De un sinnúmero de accidentes de tránsito y no pocas veces a imperio de esta situación hemos tenido que lamentar pérdidas de vidas humanas. Estamos hablando de la quema de cañaverales o de pastizales. Y esto ocurría en la tarde de ayer. Se produjeron varios incendios de cañaverales en las zonas aledañas al aeropuerto internacional Benjamín Matienzo. Allí lo vemos en las imágenes y a imperio de esta situación el subdirector de defensa civil estuvo presente en ese lugar y ha comentado respecto de los trabajos que se han realizado. Manifestó que los vuelos no sufrieron felizmente ningún tipo de inconvenientes a causa del humo y a la vez que también anticipó que según el relevamiento que se ha realizado los incendios fueron intencionales. Hay mayores problemas pero sí es una situación crítica en lo que se ha tenido que intervenir inmediatamente. Es la cabecera norte sobre todo lo que es el acceso a través de la Presidente Perón al acceso al aeropuerto. Ahí había una quema de cañaverales, cañas en pie, con lo cual reviste mayor gravedad. Eso está controlado ya, se ha extinguido. Y tenemos otro también que sobre el mismo tiempo se produjo en la otra cabecera, sur, que es por donde arriba o despegan los aviones. Ahí se está trabajando. Hemos mandado un equipo forestal de defensa civil y también estamos operando con un avión hidrante que tenemos acá permanentemente en Tucumán. Los incendios acá en Tucumán, en todo el territorio, en todo tipo de incendios, están terminantemente prohibidos. En este caso, que por ahí lo están haciendo porque lamentablemente es una práctica que ya sea del área productiva por algún objetivo que quiera algún beneficio o alguien quiera hacer algún tipo de limpieza, que tome extremos cuidados en condiciones de tiempo como es este, donde nosotros estamos también informando índices de riesgo de incendios donde nos dicen que es totalmente crítico y arriesgado encender un incendio tanto pastizal, rastrojo o cañaverales.